Seguimos amigos con la cobertura extraordinaria de RPP Noticias Valeria Fuertes y Jorge Rodríguez te estamos acompañando siete con cincuenta y un minutos su tran atención está informando que a esta hora se están registrando todavía ochenta y ocho puntos bloqueados con tránsito vehicular interrumpido en ocho regiones del país asimismo son dieciséis las vías nacionales afectadas reiteramos ochenta y ocho puntos con tránsito vehicular interrumpido en ocho regiones y dieciséis vías nacionales afectadas todo esto por el bloqueo de carreteras y a propósito hemos leído hace unos instantes un comunicado conjunto tanto del ministerio del interior como del ministerio de defensa en el que anuncian que van a desbloquear precisamente nuestras vías de comunicación que facultades tienen tanto la policía como las fuerzas armadas vamos a conversarlo con ricardo valdés ex viceministro de seguridad pública del ministerio del interior director ejecutivo de capital humano y social alternativo bienvenido rpp señor valdés buenas noches buenas noches jorge valeria que tal un gusto como siempre bienvenido señor valdés muchísimas gracias muchas gracias en principio justamente lo que mencionaba nuestro compañero jorge cuáles son las facultades ahora de las fuerzas armadas no de los militares que van a poder hacer y que no van a poder hacer en las carreteras a ver vamos a decir que lo primero es que el bloqueo de carreteras está tipificado como delito de extorsión en el código penal artículo 200 esto en el sentido de que todo bloqueo de carreteras es ilegal más aún cuando a través del bloqueo se quiere obtener algún tipo de beneficio prevenda o reclamo no eso está así nuestro ordenamiento penal punto número uno pero en el caso actual en donde nos encontramos además en un estado de emergencia es un régimen de excepción contemplado en la constitución este estado de emergencia faculta a las fuerzas armadas a apoyar a la policía nacional en el mantenimiento del orden público en ese marco ese es el marco legal es constitucional hay también otros dos dos instrumentos legales que permiten la intervención de las fuerzas armadas y de la policía en el uso racional de la fuerza bajo los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad que creo que hemos explicado en otros momentos no significa esto necesariamente que se vaya a aplicar la fuerza sino que lo que amerita y así lo ha manifestado el comando conjunto hace pocas horas van a iniciar este proceso de desbloqueo convocando al diálogo pero este comunicado es indispensable porque es algo así como el preaviso ese claro la comunicación que se le hace a la claro señor que significa el uso racional de la fuerza de qué manera puede utilizar la fuerza tanto la policía como el ejército para desbloquear nuestras vías de comunicación a ver lo primero es que en estos momentos el bloqueo de las carreteras están generando más allá de lo que establece el código penal un perjuicio económico a las regiones y sobre todo pérdida de vías humanas ya son una decena de civiles que han muerto como consecuencia de los bloqueos entonces lo que se establece es que bajo ninguna circunstancia un activo crítico puede ser tomado por la población y mucho menos ser usado como un vehículo para forzar algún tipo de decisión si esta situación a su vez genera un tipo de riesgo para la ciudadanía o para las propias fuerzas del orden están facultados a hacer el uso de la fuerza bajo los principios de primero se establece un intento de conversación se les comunica que lo que están haciendo es ilegal ese es el propósito del comunicado y luego se les solicita que tengan a bien despejar la vía para que puedan pasar los vehículos entonces entendemos que el primer paso es el diálogo y probablemente señor valdez nos están escuchando las carreteras hay personas que están haciendo llamado al rotafono hay un caso en morococha ticlio están a dos o un grado digamos de temperatura por encima perdón de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar el uso de armas es digamos permitido hasta qué punto el uso de armas es permitido en la medida que quienes están bloqueando la carretera tengan se reúnen uso también se reduce no ya en uso además de la fuerza no porque lo que va a hacer la policía es emplear medios mecánicos para liberar la carretera y si hay resistencia el uso de las fuerzas es está relacionado con el nivel de resistencia de que va a ser el agresor y está relacionado además con los militares y los militares lo tipo de arma pueden usar por favor explique bueno tanto la policía como los militares este primer lugar tienen el uso de los medios digamos no letales como los gases por ejemplo la vara y bueno y otros más que de los que dispongan claro por alguna razón la la oposición es mayor y se impide el el espeje de la carretera y se actúa agrediendo a las fuerzas del orden que quieren liberar la carretera usando piedras usando palos usando bombardas enfrentándose directamente es ahí y se produce además una una agresión masiva por parte de alguna multitud entonces están facultados de acuerdo al artículo 13 literal e del decreto supremo 012 2016 interior sí que es ahí están los protocolos de uso de la fuerza a usar la fuerza letal es decir a disparar y ahora señor valdez se ha estado observando más que nada la intervención de la policía para contener a los manifestantes en lima en el caso de las carreteras y a raíz de este comunicado qué institución va a intervenir la policía el ejército o ambas en primer lugar por lo que yo tengo entendido y lo que se puede deducir del comunicado es que que va a intervenir es la policía nacional y que las fuerzas armadas estarán para darle apoyo a la a la policía nacional pero vaya un momento en que la en que los militares van a intervenir o no puede ser va a depender del nivel de de resistencia el nivel de peligrosidad y de agresividad que del cual hagan un hagan un solo los manifestantes no o sea que si esta oposición se torna agresiva y puede poner en riesgo la vida de los de los vehículos de la gente que está en los vehículos o de los propios este efectivos policiales o militares entonces si están obviamente facultados para el uso de la fuerza letal y ese es un buen punto señor valdés que va a pasar con los vehículos que están varados en estas zonas no también su vida puede correr riesgo por esta intervención por este operativo que acciones se deben tomar al respecto bueno este este es un aspecto que debe contemplarse específicamente ya sobre el terreno y en el operativo que se haga en cada uno de los puntos que se van que se quieren liberar entonces tendrá que evaluar las circunstancias es decir dónde se encuentran ubicados los vehículos cuánto hay población cercana o no para efectos me imagino que van a tener los gases que es lo que corresponde porque esto es es incremental el uso de la fuerza de posición de la resistencia que vayan a encontrar claro por eso le preguntaba no hay buses con pasajeros en este momento varados exactamente no ellos también pueden correr algún tipo de riesgo porque los buses no pueden moverse en este momento no pueden moverse así seguramente eso se tendrá que prever si es que hay población digamos civiles que están en los buses dependerá de las circunstancias inclusive parte del destacamento policial se puede acercar a los buses puede pedir el desalojo eso será de lo que se conversa también con los dirigentes que están al mando del bloqueo señor Valdez entonces entiende que a raíz de este comunicado que ha salido hace una hora aproximadamente en estos momentos están trasladando los militares a los puntos para desbloquear las carreteras eso es muy probable más aún como le digo hace unas horas el jefe del comando conjunto mencionó que los militares iban a trasladar a en apoyo a la policía nacional para desbloquear las carreteras están facultados por las normas de las que hemos referido para hacer uso de la fuerza en la medida que las circunstancias así lo meriten solamente espero que también el ministerio público pueda ofrecer a los fiscales de prevención del delito porque es importante que el ministerio público esté ahí también para ofrecer las garantías ajá si bien legalmente pueden actuar bajo las circunstancias del estado de excepción si sería conveniente que tanto pueda interceder el ministerio público y la defensoría del pueblo cuando sea posible muy bien muchísimas gracias ricardo valdez cabaza ex viceministro de seguridad pública del ministerio del interior director ejecutivo de capital humano y social alternativo con él hemos analizado este comunicado conjunto tanto del ministerio del interior como del ministerio de defensa que advierte que se van a tomar medidas inmediatas para desbloquear nuestras carreteras 88 puntos valeria que en este momento están bloqueados a nivel de todo el país exactamente ocho punto ya